Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Ustedes saben que siempre me encanta poder estar en nuevos videos con ustedes Y la verdad que el video del día de hoy me gusta muchísimo Ustedes saben que los videos de perfumes, los videos sobre cuidado personal me encantan Son de mis favoritos y el día de hoy les vengo a decir cual es la mejor forma en la que ustedes pueden cuidar su rostro Porque yo sé que muchas personas en la actualidad hacen ciertas cosas que no benefician en absoluto al cuidado de su rostro Y en lugar de cuidarlo lo están dañando O muchas personas no saben incluso ni como cuidar su rostro Por eso el día de hoy les vengo a decir cual es la mejor forma para que ustedes cuiden su rostro Así que si tu quieres saber como debes de cuidar correctamente tu rostro, quédate conmigo Lo primero y lo más importante que todo el mundo hemos escuchado es que debemos de lavar nuestro rostro dos veces al día Uno por la mañana y uno por la noche Es importante lavarnos el rostro por la noche Porque de esa forma retiramos toda la suciedad y todas las bacterias que se fueron acumulando durante el día Que estuvimos en la calle o incluso aunque estuviéramos en nuestra casa es muy importante también lavarnos la cara Porque el polvo sucede y todo eso ha ido quedando en nuestra piel Y eso nos puede provocar en un futuro acné o algún otro problema cutáneo Y es importante también lavarte el rostro por la mañana Porque muchas veces yo mismo me lo he preguntado y se lo he preguntado a algunas personas Es porque tengo que lavarme el rostro por la mañana si en la noche me lo lavé y se supondría que está limpio Pero lo que sucede es que mientras estamos durmiendo nuestro cuerpo está segregando cierto cebo, cierta grasa a nuestro rostro Incluso en las mañanas ustedes se pueden dar cuenta amanece todo ceboso, todo grasoso, todo brilloso Y es porque durante la noche estuvo sacando como cierto cebo, cierta humectación a nuestro rostro Y debemos de eliminar y retirar todo eso también para comenzar nuestra mañana y nuestro día Con un rostro muchísimo más limpio y no estar todo brilloso Segunda forma de cómo debemos de cuidar nuestro rostro es utilizando un tónico o un desinfectante para nuestro piel Yo utilizo dos tipos de tónicos, uno ya se me acabó El otro que utilizo no es tanto un tónico, tónico sino es una solución antiséptica que es esta la que yo utilizo Después de que yo lavo mi cara lo que yo hago es me rocio este líquido sobre mi rostro Y así después le paso un algodón limpio y empiezo como a retirar todas aquellas suciedades o bacterias que pudieran haber quedado Aunque me haya lavado la cara porque en ocasiones aunque nos lavemos la cara Seguimos siguiendo ciertas bacterias, cierta suciedad que no pudo ser eliminada al momento que nos lavamos la cara Pero con un tónico o con un antiséptico o algún limpiador facial que tengamos también nos puede ayudar muchísimo Por eso es importantísimo limpiarnos la cara También otro de los beneficios de los tónicos es que aparte de que van a estar matando nuestras bacterias Es que lo podemos utilizar por la tarde, ya en eso de las 3, 5 de la tarde podemos estar utilizando nuestro tónico Aplicarnos y aparte que nos va a refrescar la piel también nos va a ayudar a matar las bacterias Y a limpiarla después de que estuvimos ciertas horas, ya pasó desde la mañana hasta la tarde que nos lavamos nuestro rostro Pasarle un poco de tónico, pasarle un poco, una limpiadita por ahí, matar ciertas bacterias que hayamos acumulado También nos ayudará a eliminar el brillo de nuestra piel Entonces si ya estuviste ciertas horas en la calle, si estuviste ciertas horas fuera También es importante darle una pequeña refrescada y limpiada a tu piel Esta es otra de las cosas que hemos escuchado muchísimo, sin duda alguna Es que debemos de tomar 2 litros de agua al día Y esto es lo más importante de todo lo que les estoy diciendo Yo creo que es lo más importante Porque el tomar 2 litros de agua al día va a hacer que limpiemos nuestro cuerpo de adentro hacia afuera Que eliminemos todo aquello que nos está provocando como las grasas Como las cosas que no necesitamos en nuestro cuerpo Las eliminamos al tomar demasiada agua Lo que yo hago en ocasiones cuando como muchas cosas que no le hacen bien a mi cuerpo Tomo 1 litro de agua más al día Si debería tomar 2, tomo 3 Para que si se elimine todavía más según yo en mi cabeza Y he hablado con algunos nutriólogos y me han dicho que si es real Si funciona de cierta forma, es un equilibrio entre uno y el otro Por eso es también muy importante tomar los 2 litros de agua Para eliminar todo aquello que nuestro cuerpo quiere desechar Y necesita desechar para no quedarnos con ellos Y también por el otro motivo por el que es muy importante tomar 2 litros de agua Es que estamos humectando nuestra piel Estamos hidratando nuestra piel Y créanme que no hay mejor que una piel bien hidratada Que está bien humectada Porque así nuestra piel luciría muchísimo mejor No tan cansada, más resplandeciente Un brillo muchísimo más natural Número 4 Y es que debes hidratar tu rostro Con una crema especial para tu tipo de piel En la actualidad hay muchísimas cremas Para todo tipo de piel Para piel seca, mixta, grasa Y para diferentes funciones Yo creo que es muy muy importante Hidratarla para que así se vea más viva Más jovial y no se vea toda seca y apagada Y este es otro de los más importantes Y yo creo que después de tomar 2 litros de agua Este es el otro más importante Y es utilizar un bloqueador solar No salgan para nada a la calle Si no llevan un bloqueador solar en la actualidad Como siempre se los he dicho El sol es súper súper dañino Y debemos de cuidarnos muchísimo la piel Incluso aunque te quedes en tu casa Utiliza un bloqueador solar Para que así el reflejo de los rayos del sol No te afecten tanto Y no estén dañando tu piel Porque lo que provoca el sol Es envejecimiento prematuro Manchas, cicatrices Y si tienes acné Te va muchísimo peor todavía Expone tu rostro de una a dos veces por semana La exfoliación nos ayudará a remover células muertas Que hayan quedado en nuestro rostro Que posiblemente en un futuro Nos podrían causar ciertos problemas También mejorará la circulación de la piel En tu rostro Dándole un aspecto muchísimo mejor También ayudará a que la piel Se regenere muchísimo mejor Y muchísimo más fácil Y ayudará a eliminar las manchas Paño y cicatrices ligeras Que puedas tener sobre tu piel Utiliza mascarillas para el rostro Para darle un cuidado extra a la piel Muchas personas piensan Que las mascarillas no tienen ninguna función Y que no sirven para nada Simplemente es como un adorno más Pero no La verdad es que las mascarillas Utilizarla de una a dos veces por semana Mejora muchísimo más el aspecto de tu piel Yo antes no utilizaba mascarillas Porque pensaba que con la rutina habitual Que yo ya tenía Lo que les he dicho Es lavar mi rostro Poner mis cremas Y todo este tipo de cosas Que ya les he ido mencionando Yo creía que con eso era suficiente Y que mi piel ya no necesitaba Absolutamente nada más Y la verdad es que desde que Llevo ya un año y medio Utilizando mascarillas para mi rostro Y veo una mejoría en mi piel Cada vez que las aplico Por eso es muy importante Para que así refrescarlas Y darles un aspecto Completamente diferente a nuestro piel Dependiendo del tipo de piel que tengamos Y la función que queramos ejercer Ya sea para eliminar el acné Eliminar manchas, cicatrices Cerrar poros O ver una piel muchísimo más hidratada Y humectada Yo ya les he hecho un video Respecto a las mascarillas Que utilizo Y se las dejo aquí arriba Para que vayan Lo vean Y ustedes puedan ir a comprar Estas mascarillas En dado caso que les llame la atención Otro cuidado Muy muy importante Y es el que va de la mano Con el bloqueador Es que no te expongas A el sol Por largas horas O por mucho tiempo Aunque utilices bloqueador solar Es importante Que no estés demasiadas horas En el sol Porque aunque lo lleves puesto Te puede causar cierto daño Recuerda que el bloqueador Es solamente para ayudarte Para que no te llegue tan directo Y que no te dañe tanto Pero si estás expuesto al sol Por muchísimas Muchísimas horas También puede causarte cierto daño Y mi recomendación Es que principalmente No te expongas En las horas del mediodía Donde el sol está más fuerte Duerme por 8 horas Y lo importante Y no solamente es dormir Las 8 horas de corrido Sino que te duermas temprano Hay estudios que comprobaran Que las personas Que se duermen temprano Tienen muchísimo mejor rendimiento Que las personas Que se duermen A las 3, 4 de la mañana Aunque duerman Las mismas 8 horas Por eso es importante Dormirte entre las 9 Y las 11 de la noche Son las mejores horas Para tener un mejor sueño Y recuperación Además que el dormir bien Mejorará el aspecto De tu piel Porque no tendrás Un aspecto cansado Agotado Sino que estarás Todo refrescado Y perfecto Para empezar Y por último Y por último Haz ejercicio De unos 30 minutos A una hora Hora y media El tiempo que te alcanza Para ti Es muy importante Hacer ejercicio Además de que estarás Mejorando tu aspecto físico Y tu salud física También estarás mejorando A tu piel Porque al momento En que estamos Haciendo ejercicio Sudamos Y eliminamos Las toxinas Que tenemos En nuestro cuerpo Que también Causan daños A nuestra piel Y esto Hará lucir A tu rostro Muchísimo más saludable Y mucho más radiante Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo Por el video De hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Este video Para todas aquellas personas Que no sabían Cómo cuidar su rostro Qué es lo que tenían Que hacer exactamente Yo aquí saben Que soy un experto En estas cosas de la piel Me gusta muchísimo Entonces cualquier duda Que ustedes tengan Déjenme acabar con los comentarios Y yo podría estar Haciendo un video Respondiendo su pregunta O un video Respecto al tema Que a ustedes les interesa Recuerda que si te gustó Este video Ya sabes qué hacer Dale like No olvides también Suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y muy importante Activa las notificaciones Para que así Cada vez que yo suba Un nuevo video Tú seas de los primeros En venir a ver Recuerda seguirme a mí En todas mis raciones Que te las dejo Aquí abajo en la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Facebook Porque por ahí te comparto Muchísimos más consejos Y cuidado personalmente Por aquí Ni mi canal No digo Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck